Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bendecidos Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Estamos contentos, estamos gozosos Doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho En nuestras vidas En este ministerio Y quiero Felicitar públicamente A la pastora Daniela Ya que el día Este fin de semana Estuvo que quedar ella como responsable Dentro de esta salida Y Doy gracias también por esta ayuda de Ioni Porque verdaderamente ha estado haciendo un trabajo bien Estuvo al frente del programa de la Padre Cuento con Con Paulina Cuento con Paulina Darlo que agradezco al Señor Porque ya el pastor por lo menos Comienza a tener un poquito de break Un poquito de descanso Y de ahí los padres se pueden Cuidar las espaldas Y que el ministerio siga Siga caminando Entonces es el propósito El propósito es que Creditarlo Creditarlo poco a poco Y que Cada quien vaya tomando La posición De responder Y las cosas Que seamos ustedes En estos altos lugares Alta posición Y con razón De que Haya un Ministerio de Valores En la congregación Y difícil Que haya algo Aquí en nuestra congregación Pero es importante Es importante Pero Esta iglesia va comenzando Aunque ya tiene una historia larga Va comenzando Y estamos Comenzando de los cimientos Y los cimientos Somos nosotros Tenemos que comenzar A reconstruir esta iglesia Tenemos que empezar A reconstruir Los ministerios Que deberían De haber aquí A su parte El ministerio de los hombres El ministerio de los niños El ministerio de los varones El ministerio de las damas Todos los ministerios No importan Porque todos son Un cuerpo En Cristo El fin de semana Estuve por allá Por el portales Yo sé como presidente De la convención Y para el floreste A nivel nacional De los varones Y me tocó hacer Este evento Para los varones Pero Realmente yo no creo Que lo haya preparado Yo creo que lo preparó Fue el señor Para nosotros Nosotros pasamos Un tiempo Hermoso Y tiempo Arranable Dios quiera Y nos permita Que el año Que enra Vayan Más personas De esta Amada generación Alcón no pudieron ir Por las proporciones De trabajo Nos acompañó Y me acompañó Y me acompañó Y me acompañó Llego allá Fue el joven Manuel Llego allá Y me sustituyó No crecía el señor No crecía el señor Que se me robó De la presencia El señor Desde el principio Al fin Fue algo maravilloso Pero el viernes Fue algo que impactó Mi vida Fue algo que hace años Hace años Por años No viví Yo Con estos ojos Y ciertamente El señor Está deseoso De las situaciones Págenes En nuestras vidas Pero El alivamiento No comienza En algún lugar Comienza en nosotros Comienza en nosotros Nosotros tenemos que empezar A buscar Esta Tribuna del Espíritu Santo Para que haya Esta Unión Del Espíritu De la vida De la franja En el continente Vamos a agradecer a Dios Porque nos solicite Al final Con este Compromiso Y Pues bueno Ya Estuvo mi esposa Al frente Pero bueno Ya Hoy nos toca Ahora Estar Aquí Al frente Ya que soy mi esposa Todas veces No viene Allí el sábado Es el día Que más Los días que ven Aquí a la práctica A la alabanza Y Joder a los años Pero Nomás No viene el sábado Y es así Como que Había Un estado Comunista Pero Ve Gracias Señor Que ya estamos Aquí De regreso Y vamos a ponernos En pie Vamos a ponernos En pie Vamos a leer La palabra De nuestro Señor Hoy es un día Muy especial Para los cristianos Hoy es un día Donde debemos Recordar Este ministerio Y obra De Jesucristo En esta tierra Hoy celebramos La dictada Triunfal A Jerusalén La dictada Triunfal Como vino Este Rey Sumito Un rey Seminente A darle libertad A su pueblo La Jerusalén De hoy En fin Es nuestro corazón Y hoy Queremos Darles Esa celebración Dentro De nuestro corazón Sé que La gran mayoría De los días Estamos aquí Si no es que todos Ya tenemos Aquí en nuestro corazón Y nos estamos Viviendo Celebrando Bueno Hoy Vamos a hacer Una libertad No vamos a celebrar Esta entrada Triunfal A nuestros corazones A esa nueva Proposición Así que vamos a ponernos En pie En el libro Vamos a ver La escritura En el libro De Juan El libro de Juan Capítulo 12 El verso 12 Al 15 Se habla De la entrada Triunfal En Jerusalén Dice En la palabra De la Señor Juan 12 12 Al 15 Que el siguiente día Grandes multitudes Que habían venido A la fiesta Al oír Que Jesús Venía A Jerusalén Tomaron Palmas De palmera Y salieron A recibir Y le reclamaban Osama Bendito El que viene En el nombre Del Señor El Rey De Israel Y halló Jesús Un asumillo Y mostró Por él Como está Escrito No temas De la edición Es aquí Que tu Rey Viene Montado Sobre tu Pollino De página Padre de la mano Señor Y fijamos Y desatamos Porque tú no viniste Señor A conquistar Imperios Tú no viniste Señor A conquistar Ciudades Tú viniste A conquistar Corazones Y con esa Estrada Triunfal Señora Que en Salen Nos viste Señor Una nueva Esperanza Nos viste Señor A través De este Sacrificio Y muerte En la cruz Nos permitiste Señor Tras tu Recuración Tener Esa Vida Eterna Señor Y es lo que Estamos Celebrando Hoy Que tú Has Dedicado A nuestras Vidas A esta Nueva Que nos Aleje En nuestro Corazón Celebramos Que ya Por años Hace Encarado Señor A nuestras Vidas Y hoy Nos queremos Contar Podríamos Estar En algún Otro Lugar Podríamos Estar Tal vez Acontados Descansando Contigo De volver A transformarse Estar Cansado Pero No hay Gracias A ti Señor Que me has Dado La fuerza Para venir A este Santo Lugar Y hacer Lo que Dice Su Escritura De Atención Todos Los Estéis Cargados Calzados Que yo Tare Descansar Te damos Gracias Por eso Que hiciste Con nosotros Ese sacrificio De Descojarse De Su Trono De Y venir A conquistar Nuestros Corazones Y entrar De esa Manera Triunfal Y algún Día Que Leemos Montado Nos hace Caballo Blanco Con Muestra De autoridad De dominio Y de gracia Y su Carajo Y estaremos Comitivos Por la eternidad Pero Mientras Estamos En Esta Vida Llevan A Ser Esos Ventajeros Esos Apóstoles Y Lleven El Mensaje De Paz De Salmación Para Que Haya Muchas Almas Que Puedan Entrar De Marela Triunfante A Esos Corazones Padre Te Pedimos Que Dilegan Este Servicio De Sentir Dios Perdona Nuestros Pecados Perdona Nuestras Ofrenas Y Permítenos Traerte Una Ofrenda De Alabanza De Gloridicación A Tu Santo Y Bendito Nombre Queremos Amor Como Tu Nuestres Nos Dilemos En Nombre Del Hijo Amado Que Es Sobre Todo Nome Cristo Nuestro Salvador Estamos Dismitos Para Dilemos Para Siempre Al Rey de reyes y señores, trajiste tu corazón para darme, adorame como este lo merece, aleluya. Amén, amén, amén. 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 Ven ante la mágica y el saldo de Dios, ven, 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 ven a la planta que vive y vive para siempre, Cristo nuestro Salvador, aleluya, aleluya, si hay algo que te está impidiendo, adorado al Rey, el Rey, el Señor, el Señor, el Señor y el Señor, ¿por qué no vienes con esta alabanza diciéndole al Señor, me entrego todo el Señor, nunca me No vienes con esta alabanza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. Pero si no lo ponemos ahí en el trono, y dejamos a él ser líder. Dejamos a él ser líder. Dejemos de ser nuestro señor. Si no lo ponemos en el trono. Si no lo ponemos en el trono. No lo ponemos en el trono. Porque él está haciendo algo nuevo en mi vida. A veces queremos hacer algo por ciertas cosas. Él quiere fijarnos cosas de nosotros para darnos cosas nuevas. Él quiere fijarnos cosas de nosotros. 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 ¡Gracias! 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 En mí, en mí, en mí. En mí, en mí, en mí, en mí. En mí, en mí, en mí. En mí, en mí, en mí. En mí, en mí. En mí, en mí, en mí. En mí, en mí, en mí, en mí. 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 En mí, en mí, en mí. En mí, en mí. En mí, en mí. En mí, en mí, en mí. En mí, en mí, en mí, en mí. 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 y valor y 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 a y 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 Satanás pensaba que era el fin, y se reía, y es a Jesucristo colgado en un madero, y es a Jesucristo siendo recopitado en un sepulcro, Jesucristo, Satanás estaba contento por asuntos, ahí les podemos dar cuenta que él no tiene las cualidades que tiene los proyectos, los poderosos, porque él no sabía lo que venía, Jesucristo sabía que quería, él dijo, yo no es que nadie me quite la vida, yo la pongo por mis hijos, y yo dejo el poder para volverla a tomar, y así lo hizo, entró de manera triunfante a Jesucristo, fue llevado al madero, pero también fue recopitado, y hoy está la vía para el Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. ¿Quieres darle gracias a ti, Dios? ¿Puedes entrar a Jesucristo? ¿Puedes entrar a Jesucristo? ¿Puedes entrar a Jesucristo? Te agradecemos, Señor, por este amor, este amor inespante, es el sacrificio que hiciste, que viviste como un corredor, humilde, 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 porque querías conquistar nuestros corazones. Y te agradecemos, Señor. Gracias por entrar de manera sumista, sencilla, para poderme levantar, para poderme dar vida, y vida en abundancia, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque para nosotros cristianos, este no es un domingo más. Es un día en que celebramos esa mensaje de mi Padre, comiendo de una gran victoria, y una victoria que nos ha dado vida eterna, Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, este mensaje, esta palabra, Señor, cautifica la corazón. Dice, Padre, nos damos muertos y saltamos allá a la calle y compartamos con la gente lo que tú hiciste en nuestras vidas. ¿Cómo nos ha dado vida eterna a través de tu corrección? Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ya estamos, Señor, en este momento. Bendice tu muerto, Señor. Comporta cada corazón, Señor. Bendice tu muerto, Señor, para tener la victoria en nuestras luchas diarias, Señor. Hay cosas que todavía, Señor, no se sale aquí a ver tanto, Señor. Lo reconozco, Señor. De manera personal, tengo muchas. Pero Dios trae a esta, Señor, para que sea publicada y muera, Señor. Esa legalidad humana. Puede disfrutar en plenitud, Señor, lo que tú me has devuelto. Esa libertad. Esa actividad. Y pueda decir lo que dice tu escritura, pues ya no me comparto. Sino que Cristo vive en línea de lucha. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Aleluya! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Queremos que todo el mundo se entere de lo que hizo Cristo por nosotros Y aún colgados de esta manera, como todo salimos todavía, esas palabras de amor Esas palabras de confort para nuestras vidas Queremos alcanzar más almas y por eso hemos decidido hacer el servicio afuera Para que la gente que va pasando, al menos alcance de escuchar algo Y que caiga esa palabra y no se va a reconocer Pero vamos a hacerle la 5 de la tarde, en adelante La gente que tiene tiempo, llega temprano Ayúdalo, necesitamos alcanzar más además Y si no tenías planeado venir, pon los documentales Pon los documentales, pon los documentales Vamos a hacerle el día de hoy, el día de hoy Para que hagamos algo distinto Que hagamos impacto en esta sociedad Que está todo lo mismo Del amor de Dios del Padre La comunión de Dios del Espíritu Y la comunión de Dios del Señor Que es con ustedes Con cada uno de nosotros Y el próximo domingo Próximo domingo, el domingo de resurrección Y el próximo domingo, el domingo de resurrección Vamos a celebrarlo en grande Vamos a tener una copilita aquí abajo Y el viernes también tenemos nuestro estudio Un disco a las 7 de la noche El sábado, el jueves, se le seguimos a través de la pared La 11.30, a las 2 de la tarde Y si no, si no, no nos vamos a enseñar Con este aspecto A esta forma también está publicando el Facebook En el vivo, nuestro programa radial Un nuevo movimiento A través de la pared La pared de la 11.30 En la A.N. hoy en el Facebook En la pared de Dios del Santo Solo que cada uno ya está en el 6 de diciembre La pared de Dios del Santo La pared de Dios del Santo